Señor presidente, buenos días. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a esta casa, que es la casa de todos los murcianos, al consejero Sevilla y a todo el equipo de la consejería que usted dirige. Y, en mi opinión, no es la mía, es la del Grupo Parlamentario Popular, es tan importante el esfuerzo y lo que ustedes consiguen y persiguen estos presupuestos, que, además, pues nos gustaría hacerle un especial reconocimiento y nombrar a todos los miembros de su equipo para darle la bienvenida. Así que, saludar especialmente a la señora Sola, a la señora Muñoz, a la señora López Nicolás y al señor Sánchez Solís. Cuando intervenimos después de los grupos de la oposición, siempre estamos en la ayuntiva si intentar opinar y darnos nuestra opinión sobre lo hablado por ellos o si analizar y expresar, como digo, el análisis que hacemos riguroso de este presupuesto. No vamos, no vamos, no vamos a, evidentemente… Por favor, señora presidenta, pido su amparo. Pido su amparo, es que están por detrás y entonces me desconcentran. No tengo la capacidad de concentración de otros diputados. Ampáreme. Como digo, como digo, vamos a proseguir y vamos a analizar y a detallar y a hacer la valoración de este presupuesto, no sin antes comentar algunas circunstancias que han, las que habla la oposición y en las que en el segundo turno de intervención seguro que podemos incidir más. Y seguro que en el segundo turno de intervención podemos hablar de lo que consiste un préstamo. Podemos hablar de que cuando uno pide un préstamo para un coche, el que paga el coche al final es él y no es el banco y que por eso el dinero que viene del BEI es de la comunidad autónoma, porque lo van a pagar todos los murcianos. Podemos hablar de eso. Podemos hablar de quién es el único partido que ha defendido siempre que la tragedia de Lorca era cuestión de Estado. Podemos hablar de por qué el 50% de la reconstrucción de Lorca lo está asumiendo la comunidad autónoma. Podemos hablar de por qué a escasas horas de ese terremoto el líder Rubalcaba del Partido Socialista puso un real decreto encima de la mesa y dijo que estos son lentejas y, si no, la reconstrucción, pues ya veremos a ver cuándo se llama un acuerdo para que esto salga adelante. Podemos hablar de todo eso. Podemos hablar también de por qué el año pasado aparecían presupuestadas muchas obras de regeneración urbana. Podemos hablar de por qué cumplir, yo creo que esto es evidente, una ley de contratación pública y cuando el proceso empieza y la adjudicación se hace en un determinado año, la ley de contratación pública te exige que tenga que estar presupuestado. Y podemos hablar también por qué no se ha hecho antes. Bueno, yo creo que si en lugar de hablar nos rimos con los vecinos, si en lugar de hablar nos preocupamos de estudiar los proyectos, de ver macroproyectos, proyectos que van a hacer que la región de Murcia esté en los barrios más modernos y con mayores tecnologías y eficiencia energética posible de España, pues eso no se adjudica y no se presupuesta, no se proyecta en tres meses. Podemos hablar también de por qué San Fernando está bloqueado, podemos hablar también de eso. Podemos hablar también que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad la Administración pública y que la Administración pública lo tiene todo, tanto la Administración regional como la Administración local, lo tienen todo preparado para que cuando se bloquee por las circunstancias, que seguro que ustedes conocen, salga adelante ese proyecto. Podríamos hablar también de la viña y de la participación que han tenido todos los ciudadanos en ese proyecto. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Desde luego también podríamos hablar de lo encomiable y de reconocer que es la solidaridad de todos los murcianes, de todos los ayuntamientos, de todos los alcaldes y, sobre todo, como digo, de todos los murcianos que son los que con sus impuestos están pagando la reconstrucción de Lorca y que tan solo la oposición son los que ponen peros y los que hablan y los que ponen objeciones a esta reconstrucción. Podríamos hablar también con el señor Pujante, no de los años 30 ni de Keynes, sino de hace tres o cuatro años y entonces Zapatero les demostraría que las políticas expansivas del gasto público no son la fórmula para estas situaciones de crisis. Y podemos hablar también, con el señor Pujante se quiere, de quién es el único partido que siempre ha defendido el plan Lorca, ahora plan Lorca más, a lo mejor el señor Pujante no ha estudiado eso en plan Lorca, pero quiénes han sido el único partido que lo ha pedido y cuándo otros partidos que estaban en el Gobierno lo rechazaban directamente. En fin, es que yo también vivo en Lorca y también paseo por sus calles y también veo cómo está la cosa. Y también sé que no se puede reconstruir una ciudad que en cuatro segundos se ha caído al suelo que no se puede reconstruir en tan solo un año. También podemos hablar de quiénes son los únicos, el único partido, el único partido que en esta región ha intentado arañar un puñado de votos con la tragedia de todos los lorquinos. También podemos hablar entonces de, no voy a calificar, pero eso que deje de intuir de que se están demorando las inversiones para hacer las inauguraciones en campaña electoral, en años de elecciones. Podemos hablar también de quién ha utilizado esta estrategia. Pero, como digo eso, si hay tiempo, en el segundo turno de réplica. Vamos a valorar estos presupuestos, señor consejero, señor presidente, cuando desde el Grupo Parlamentario Popular analizamos estos presupuestos, los de la sección 14, lo primero que hacemos debemos contextualizarlo. Y el contexto es complicado, es difícil, pero no es imposible. Con trabajo, con dedicación y con optimización de los recursos se puede conseguir una gestión eficaz y eficiente, en el que se garantice el estado de bienestar, a la vez que se impulsan medidas de estímulo económico que permitan la generación de empleo. Los gobiernos del Partido Popular siempre se han caracterizado por esto. Como digo, debemos contextualizar, no es mi intención hablar del pasado, de lo que se hizo mal ni lo que se hizo peor, pero sí que debemos centrarnos en el contexto en el que se elaboran estos presupuestos. También diré que no es una excusa, como se ha hablado, es una realidad y no podemos obviar el pasado, porque es lo que nos ha llevado al presente. La región de Murcia no es una isla, por lo tanto, lo que sucede en España nos afecta. Si en España la coyuntura económica no es buena, a la región de Murcia la afecta. Si en España hay que hacer ajustes para arreglar la situación, en la región de Murcia también hay que hacerlo. Si en España debe imperar la autoridad y la gestión eficiente, en la región de Murcia también. Y si en España hay que cumplir con el clio presupuestario, en la región de Murcia también y, además, por imperativo legal. Somos conscientes de la importancia que tiene la gestión eficaz del dinero de todos los murcianos. En este contexto al que estoy haciendo referencia, tampoco debemos olvidar la brutal caída de ingresos, lo que hace que en la región de Murcia debamos mantener una Administración de 5.000 millones de euros con menos de 4.000. Esto solo se puede conseguir con unos presupuestos serios y rigurosos, con compromiso hacia los murcianos y con una gestión eficiente y eficaz. Esta es la oración que el Grupo Parlamentario Popular hace de estos presupuestos y de su trabajo y del de la consejería. Porque lo que usted, señor consejero, nos trae aquí es el fruto de su trabajo, el de su equipo, que hoy nos acompaña, y el de todos y cada uno de los trabajadores, técnicos y funcionarios de la consejería que usted dirige. Los presupuestos que usted nos presenta, ante todo, son serios, rigurosos, reales y posibles. Eso sí, solo pueden hacerse realidad con compromiso y con trabajo. Mucho compromiso, mucho trabajo y mucha gestión. Quizás por eso la oposición los critica y no los ve posibles. No tengo la más mínima duda de que ellos no podrían hacerlos posibles. Pero usted y su equipo han demostrado que sí son capaces y, en mi opinión personal, están sobradamente capacitados para tal empresa. A todos nos habría gustado que los presupuestos fueran mucho mayor, que se incrementasen las partidas presupuestarias, a todos, a este grupo parlamentario también, y estoy seguro que al señor consejero, al que más. Pero unos presupuestos eminentemente sociales, en los que más del 80% de los mismos van destinados a educación, a sanidad, a dependencia, es difícil otra distribución de los recursos restantes. Lo que sí es posible es que, con los recursos que hoy nos presentan, gestionar, optimizar y atender varios objetivos prioritarios que usted ha mencionado en su intervención. Objetivos que se centran en el aspecto más social de las competencias que su consejería tiene encomendadas. De tal manera que se desprende, que desprendemos de su intervención, como objetivo prioritario, ayudar a los que más lo necesitan, a los más desfavorecidos. Destinar importantes recursos en la lucha para que todos tengan ese derecho fundamental a una vivienda digna, bien para que accedan a ella, bien para que no la pierdan. Para favorecer la movilidad de los colectivos más vulnerables a través del transporte público. Y hablando de recursos destinados a fines sociales, ¿cómo no atender a aquellos que en apenas cuatro segundos vieron cómo su vida cambió? ¿Cómo perdieron familiares? ¿Cómo perdieron sus hogares? ¿Cómo perdieron sus trabajos? ¿Cómo, en breves instantes, su entorno vital pasó a ser un amasijo de esclombro? Preguntémosle a estas personas y a los orquinos si su consejería tiene un micro trocito del presupuesto. Unos recursos que, además, se utilizan inteligentemente. ¿O es que alguien de los presentes en esta Cámara esperaba que los presupuestos por 2014 fueran mayores? Yo, desde luego, no. Y quien lo pensara no es consciente ni de la situación ni de la realidad. Lo que hay que hacer, y lo repito una vez más, es gestionar, utilizar los recursos económicos, materiales y humanos eficientemente y maximizarlos, destinar estos recursos a aquellas infraestructuras estrictamente imprescindibles y el resto a la conservación y al mantenimiento de las que ya tenemos, así como la seguridad vial. Señor presidente, señor consejero, esta región en proporción es la segunda comunidad autónoma de toda España con más vías de primer nivel, solamente superada por la capital del país. Es decir, que cuando se pudo se hizo mucho y se hizo bien. Y, por eso, somos una de las comunidades con mejores infraestructuras en carreteras de toda España. Tenemos gran parte del trabajo ya hecho. Luego, como reflejan sus presupuestos, debemos dirigir los recursos a infraestructuras imprescindibles y ocuparnos de la conservación y mantenimiento de las importantes. Nos presenta, señor consejero, un presupuesto de 112 millones de euros, de los cuales más de la mitad están destinados a inversiones reales. La Dirección General de Territorio y Vivienda, con más de 43 millones de euros, está dotada con recursos imprescindibles de cara a la vertiente más social de la vivienda y, por otro lado, a la recuperación del orca. Ha puesto algunos ejemplos. Las ayudas para la compra de vivienda protegida, las ayudas para rehabilitar viviendas, las ayudas al alquiler de viviendas. Y nos ha hablado, además, de dos planes que van a coincidir temporalmente. Nos ha hablado, además, de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda y también ha hecho referencia a las importantes labores de intermediación y orientación en relación a los desahucios hipotecarios, así como la firma de convenios con Federación de Municipios, Tribunal Superior de Justicia y el Colegio de Economistas de la región de Murcia. Si esto no es tener conciencia de la difícil situación por la que están pasando los españoles y, lógicamente, los murcianos y de la escasez de recursos de las familias, si esto no es destinar los recursos de la consejería a los que más lo necesitan y darle un sentido totalmente social, si esto no es luchar por el derecho fundamental de una vivienda digna para todos, no sé qué podría serlo, señorías. Y, además, en este centro se destinan 28,65 millones de euros para la recuperación del ORCA, los cuales no detallaremos porque ya lo ha hecho el señor consejero. La Dirección General de Carreteras, que cuenta con un presupuesto de más de 52 millones de euros –y lo decía al inicio de mi intervención–, en la región se han hecho muchas y muy buenas infraestructuras y, por lo tanto, si hay una comunidad que en esta difícil situación puede destinar la mayor parte de sus recursos a la conservación y mantenimiento de carreteras en la región de Murcia. Prueba de ello son los numerosos reconocimientos, además, a nivel nacional, que en materia de seguridad vial ha recibido la región de Murcia. El presupuesto de conservación se incrementa un 75% y un 48% del total del presupuesto de este centro se dedica al mantenimiento de la red autonómica. Más de 10 millones de euros, como bien ha detallado el señor consejero, van para la red viaria del ORCA, incluso destacando que podrían ser mayores según las bajas en la adjudicación. Seguridad vial. Se habla de seguridad vial. ¿Destina su presupuesto? ¿Los escasos recursos de los que disponemos? Pues se destinan a la mejora de la calidad de servicios, a la mejora de intersecciones y curvas, a la instalación de elementos de abalizamiento y seguridad y a las actuaciones en travesías, así como la eliminación de tramos de concentración de accidentes.